Música Como pueden ver ya nos aparece lo que es el Operating System Notebook Este era el error que necesitábamos que nos aparezca De aquí ya es un poco más fácil recuperarlo Vamos a dirigirnos al otro computador Vamos a bootear lo que es Windows 8.1 para proceder a arreglarlo Bueno para recuperar lo que es nuestro Windows Vamos a descargarnos los archivos que se los dejaré en la descripción del video Se encontrarán en Mega y en Mediafire Descomprimen la carpeta que se llama Recuperación W Vamos a abrir esta carpeta La cual contiene Rufus como también Windows 8.1 en español de 64 bits Para recuperar precisamente lo que son computadoras Aspire versión 5 En mi caso 4.31p Vamos a dirigirnos al apartado de Windows 8 Es importante que nuestra memoria posea 8 GB Vamos a ejecutar Rufus como administrador Damos en sí Bueno en este apartado automáticamente se seleccionará lo que es nuestra memoria USB En este caso tiene 16 GB Lo recomendable es una de 8 GB Bueno en elección de arranque vamos a seleccionar lo que es nuestro disco Windows 8.1 Y daremos en abrir Y en esquema de partición seleccionaremos GPT Y daremos donde dice empezar Daremos en aceptar Y esperaremos a que se carguen los archivos Bueno una vez terminado de bootear lo que es Windows 8.1 en nuestra memoria USB Vamos a proceder a instalarlo en nuestro equipo Vamos a darle a cerrar a esta ventana La memoria USB vamos a proceder a prenderlo En este equipo Acer No me era posible acceder a la BIOS Ni con escape Ni F2 Ni ninguna tecla superior Bueno también es importante mencionar que en internet No hay mucha información de como recuperar este equipo Algunos recomiendan actualizar la BIOS Pero con este método Es posible recuperar la BIOS Como también el modo de arranque Y los controladores de pantalla Que en este equipo normalmente se distorsiona la pantalla Vamos a configurar lo que es este apartado Vamos a poner español Vamos a dar siguiente Vamos a dar donde dice instalar ahora Vamos a seleccionar nuestro sistema operativo En este caso seleccionaré el Windows 8.1 Pro Seleccionen el que ustedes deseen Vamos a dar siguiente Vamos a aceptar los términos de licencia Vamos a dar siguiente Y vamos a ir donde dice personalizada Instalar solo Windows avanzado Primero Vamos a entrar No Adiós seleccionamos el disco y vamos a dar donde dice siguiente esperamos a que carguen todo el sistema operativo, voy a pausar esta parte aquí ya está terminando de preparar archivos para instalación, ya va un 96% al parecer ya se instaló lo que es nuestro Windows aquí nos pide clave de producto, vamos a dar donde dice omitir luego lo activamos no se alcanza a visualizar muy bien bueno en este apartado dice omitir pero no se alcanza a visualizar vamos a seleccionar el color de nuestra interfaz y vamos a ponerle un nombre aquí ustedes le ponen el nombre que ustedes deseen vamos a dar siguiente bueno vamos a conectarnos a la red que ustedes tengan acceso en mi caso voy a omitir este paso en este apartado iremos donde dice personalizar y aquí vamos a desactivar lo que es actualizar tu PC y aplicaciones de forma automática voy a desactivar esta opción obtener automáticamente controladores de dispositivo esta si la voy a dejar activada actualizar automáticamente mis aplicaciones esta la desactivaré también hay otras opciones en las que dice ayudar a proteger tu PC y tu privacidad bueno usar los servicios en línea de SmartCrent para ayudar a proteger el equipo frente a contenido malintencionado en sitios y descargas bueno este dejémoslo activado enviar una solicitud a do not track a los sitios web que visito en Internet Explorer bueno esta la voy a desactivar ya que yo no utilizo Internet Explorer para los que usan Internet Explorer les recomiendo que dejen activada esta opción damos en siguiente buscar soluciones en línea este apartado lo desactivaré usar listas de compatibilidad de Internet Explorer no, también lo desactivaré bueno aquí esto ya está desactivado entonces simplemente le daré en siguiente usar Bing para buscar sugerencias y resultados web bueno esto también desactivaré en Internet Explorer usar la predicción de páginas también lo desactivaré permitir que las aplicaciones usen mi nombre e imagen de cuenta también lo desactivaré permitir que las aplicaciones usen mi ID también permitir que Windows y las aplicaciones puedan solicitar mi ubicación también la desactivaré y obtener una mejor protección frente a malware mediante el envío de información y archivos también lo desactivaré bueno este apartado ustedes también lo pueden dejar activado si desean estar protegidos contra malware ya que dice que mientras esté activado Windows Defender se enviará información del malware que localice en nuestro equipo bueno voy a dar en siguiente en mi caso instalaré Note32 para los que deseen instalar Note32 los dejaré en la descripción del video damos en siguiente y bueno aquí en este apartado vamos a poner el nombre de nuestro equipo para los que deseen configurar una contraseña y el indicio de la contraseña lo pueden hacer en mi caso simplemente le daré en finalizar y no configuraré nada de eso en la descripción de este video también dejaré lo que es cómo proteger nuestro equipo ante el robo veremos cómo configurar lo que es el GPS como también instalar un Keylogger en nuestro equipo esperamos a que se configure lo que es las aplicaciones iniciales bueno esperamos un poco voy a pausar un momento en este apartado instalado lo que es Windows 8.1 vamos a activarlo vamos a dirigirnos al archivo que les dejaré en la descripción del video se los dejaré junto a los otros archivos junto a Rufus y como también al ISO de Windows 8.1 es importante estar conectado a internet de lo contrario estos comandos no funcionarán bueno aquí les dejo algunas licencias para Windows 10 en todas sus versiones y como también en Windows 8.1 vamos a ejecutar el siguiente comando en nuestra consola de comandos escribiremos cmd y vamos a ejecutarlo como administrador daremos en sí bueno y en este apartado escribiremos pegaremos todo este comando daremos enter y bueno aquí dice que la clave de producto se instaló correctamente daremos en aceptar bueno vamos a ingresar el siguiente comando del paso 2 daremos en copiar daremos en pegar daremos enter y bueno aquí dice que el servicio de administración de claves se estableció correctamente y damos aceptar nos falta ejecutar el siguiente comando que es el paso 3 daremos en copiar daremos en pegar daremos enter y esperamos a que se ejecute dice que el producto se ha activado correctamente daremos en aceptar vamos a verificar si se encuentra activado lo que es windows 8.1 como pueden ver dice que windows está activado bueno una vez activado lo que es windows y solucionado lo que es este problema te invito a suscribirte a este canal darle me gusta a este video y suscribirte al canal hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.